Para el próximo año, el Fideicomiso de Promoción Turística del municipio de Benito Juárez tendrá un presupuesto superior a los 160 millones de pesos para promocionar los atractivos de Cancún, la joya del Caribe mexicano. Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, informa que 95% de esos recursos se aplicarán para publicitar y para las relaciones públicas con los mercados habituales durante 2013. Mercados que ya hemos estado pero que le tenemos que meter más como Colombia, Venezuela, Perú, vamos a seguir con Gran Bretaña, estamos incursionando en Escocia, en Irlanda, obviamente Francia, Rusia, San Petersburgo, se abre un nuevo vuelo de San Petersburgo y lo tradicional, Estados Unidos, México y Canadá y Asia en menor grado. Sobre los temas que se pedirán atender a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macío Salinas, el titular del OVC recuerda que son los 15 puntos que ya están en la agenda de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Comenta que además se consensúa con todos los sectores, el privado y los gobiernos estatales y comenta que habrá que pedir a la secretaria el apoyo en temas que le competen y donde tiene campo de acción, como son los políticos. La facilitación de los visados, la flexibilización en las políticas de aviación civil, la capacitación de aduanas y migración en los destinos turísticos orientada a la atención de los turistas, no orientada hacia la persecución de delincuentes imaginarios, como ha venido siendo hasta ahora. Y destaca que no es lo mismo una oficina migratoria terrestre que en la frontera de un destino turístico, porque la gente que llega a Cancún viene de vacaciones, no viene a quedarse ni a introducir nada ni a contrabandear. Posteriormente, el secretario de Turismo, Juan Carlos González Hernández, anuncia el primer encuentro de las autoridades turísticas estatales con la nueva titular de la SECTUR, que será de dos horas y se realizará el próximo viernes. A nosotros nos interesa mucho la redistribución del DNI, que pueda Quintana Roo recibir más recursos para promoción, que aquí se generan. Cuando no es que el 50% se quedara para Quintana Roo, y eso obviamente incrementaría nuestra bolsa cinco veces lo que tenemos ahorita para promoción. El titular de la SECTUR recuerda que durante 2012 se reciben 31 millones para infraestructura y promoción de ese gravamen, cuando se generan casi 100 millones de dólares anuales por ese mismo concepto, el famoso DNI. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.